Después de dos años intentando hacer otro álbum cantado, creo que ahora es el momento en donde puedo hacerlo, porque tengo el conocimiento y las herramientas para. No quería ser algo mediocre como lo que había hecho en el pasado. Sé que tampoco va a ser perfecto, pero quería ser algo mejor, algo que yo y todos pueden escuchar normalmente, ¿sabes? Este álbum se lo quiero dedicar a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos, a mis primos, a mis sobrinos, a toda mi familia. A mis amigos, Miguel, Benji, Sabrina, Marcela, Alexis, Jorge, Gael, William, Daniel, Danae, Emily, Juliana, Alejandra, Nicole y Ana. Y pues a todos mis fans, a todas las personas que me han seguido desde un inicio, esto también va para ustedes. Espero de corazón puedan disfrutar el álbum y alguna canción pues les haga sentir algo, les haga sentir lo que yo sentí al escribirla o al grabar esta canción, porque este álbum es eso, son mis sentimientos puestos en ocho canciones. Así que de nuevo, de corazón espero les guste, disfrutan.